Hola, mi nombre es Michael Rivera Marín, soy monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y me encuentro a cargo del taller de habilidades literarias. Ya nos encontramos en el taller número 16, esta es la clase 16, y como tal quiero dejar un poco de lado lo que es la narrativa, lo que ha sido el cuento, que hemos trabajado, novela, para centrarnos por supuesto en lo relacionado con el género lírico. Y el género lírico se caracteriza, ¿cierto?, por tener lo que se llama una mejor llegada, siempre se caracteriza a nuestro país por ser un país de poetas, ¿ok? Entonces es justo que nosotros ahora trabajemos en estas clases finales lo relacionado con el género lírico. Acá tenemos una presentación de PowerPoint que va a ser aquella que nos va a acompañar. Vamos, entonces, nuestros objetivos de hoy es hablar en términos generales de esos elementos fundamentales del género y que nos marcan un pie, nos marcan un pie para la creación. Esto es tal como lo vimos en el género narrativo, teníamos que ver los elementos que fundan las bases, que sentan las bases del trabajo que uno va a hacer como creador. Y acá es igual, vamos a partir con unas clases dentro de lo básico que deberíamos conocer nosotros sobre el género lírico, para luego, por supuesto, ir adentrándonos en técnicas, estrategias. Así es que empezamos ahora con lo relacionado con el hablante, ¿cierto?, como contenido, el motivo lírico y, por supuesto, que el objeto, que es casi, por decirlo de algún modo, aquellos elementos que nos van a dar vida, que van a dar peso a lo que nosotros vamos a contar. El objetivo, por supuesto, es que a través de un ejercicio vamos a reconocer el hablante lírico, el objeto y el motivo, ¿cierto? Y, por último, eso nos va a permitir comprender de mejor manera. Y si nosotros, siempre lo digo, si nosotros somos capaces de entender un texto lírico o el texto que sea, somos también capaces de crearlos, ¿ok? Siempre somos, ante todo, lectores. No solo somos creadores. Primero hemos sido y todos comenzamos desde lo más básico y es amando algún género, amando algún tipo de lectura. Entonces, por eso es que lo vamos a trabajar de esa manera. Primer elemento fundamental. Bueno, antes quizás recordemos que el género lírico, uno habitualmente lo reconoce por esa estructura. El verso, ¿cierto?, que hay distintos versos. Muchas veces hay una rima. Junto con la rima también tenemos las estrofas, ¿cierto?, esto. La rima entendemos que es la repetición de sonidos finales, ¿cierto?, de la última palabra del verso. Entonces, las sílabas finales se van a repetir ahí el sonido. Luego tenemos la estrofa, que son un conjunto de versos y eso nos da la vida a un poema. Acá vamos a ver uno, pero no nos vamos a centrar en esos detalles de estructura, ¿ok? Nos vamos a centrar al tema de la creación, de yo como autor, cómo veo el género lírico. Pero siempre es bueno recordar que uno en cuanto ve un texto poético, un texto lírico, ya sabe más o menos cuál es la diferencia del cuento en términos formales. Existe, por supuesto, lo que es la prosa poética, pero no nos vamos a adentrar en ello, nos vamos a centrar solamente en los elementos que ya había mencionado para ir conociendo un poco más desde yo, como creador, más allá de la forma, sino que como a través de lo que yo quiero contar. Eso es lo fundamental. Entonces, de acuerdo a eso tenemos que el hablante lírico, ¿cierto?, como elemento central, que es la voz, ¿cierto?, del poema, necesitamos tenerlo súper claro porque uno como autor se transforma en esto, se transforma en el hablante lírico. ¿Y qué es el hablante lírico? Es el ser ficticio que transmite sus sentimientos y emociones. Es, ¿cierto?, el que habla en el poema para expresar su mundo interior. Yo, en mi caso, Michael Rivera, puedo adoptar un determinado hablante lírico, una determinada voz para expresar aquello que me está conmoviendo, aquello que deseo, aquello que me gustaría que otros también conocieran, ¿ok? Entonces, para expresar este mundo interior, yo, por supuesto que me alejo de mí mismo ser para entregar mayor objetividad y tengo algunas herramientas. Algunas de ellas son la actitud carmínica, enunciativa y apostrófica, pero esas actitudes las vamos a profundizar en la próxima clase, ¿ok? Ahí vamos a adentrarnos en el hablante lírico. ¿Por qué? Porque quiero que tengamos primero muy claro cuáles son los elementos centrales. Y los elementos centrales ya tenemos hablante lírico. Es la voz que habla. Si en el género narrativo nosotros le llamamos narrador, ¿cierto? Que podía ser omnisciente, testigo, protagonista, acá nosotros tenemos hablante. Ese es nuestro acento, el hablante lírico, ¿ok? Esa es la voz en la que el autor se va a transformar. ¿Por qué digo que se transforma? Porque si yo quiero escribir un poema en donde soy una mascota, soy un perro, por ejemplo, o soy un árbol que está criticando la destrucción de la naturaleza, yo como autor, ¿cierto? Yo como poeta no soy un árbol, no soy un perro o un gato, pero puedo hablar a través de ellos. Y hablo a través de ellos porque mi hablante lírico se convierte en ellos, ¿ya? Ese es como lo central. Pasamos. El motivo lírico. El motivo lírico es la idea o concepto que da origen a una obra lírica que expresa, ¿cierto? La interioridad del hablante. Este es el primer elemento. Yo como hablante lírico, yo como poeta quiero entregar algo, quiero dar algo de mi interior. Para eso escojo un hablante lírico, lo adapto a lo que yo quiero comunicar, pero eso que yo quiero comunicar fuertemente es el motivo. ¿Cuál es el motivo que a mí me lleva a querer escribir? Y con eso nosotros no encontramos que el motivo es la idea o concepto, ¿cierto? Que presenta un hablante desde su interioridad. Y para ello, ¿cierto? Los sentimientos y emociones que expresa ante un objeto. Dice ese objeto no necesariamente un objeto como lo que puede ser un lápiz, ¿ya? Puede ser alguien, puede ser una situación, ¿ya? Entonces, el motivo lírico, ¿cierto? Es aquello que me está moviendo a mí para escribir el poema, ¿ok? Y por supuesto que eso puede ser ante un objeto, un ser vivo, un aspecto de la realidad, como les mencionaba. Los motivos son vivencias para el alma humana. Es aquello que me está marcando y que se debe transmitir porque yo tengo esa necesidad. Y por supuesto que son portadores de un mensaje espiritual. Va más allá de la forma. Por eso me interesa a dar todo eso, que va más allá de la forma. La forma la vemos después. Primero tengamos una visión como autor, queramos transformar la realidad, queramos entregar un mensaje y luego ya vemos la forma en que lo hacemos. Obviamente, el motivo pueden ser diversos. Puede ser el amor, la patria, la alegría, la naturaleza, la angustia al transcurrir la vida. Quizás el motivo puede ser la muerte. A veces uno tiene esa imagen ahí que uno lo persigue de algo que se nos va a acabar. Entonces, ahí tenemos tipos de motivos que pueden ser o el cuidado de la naturaleza y así. Muchos. Pongamos una... Tenemos aquí un ejemplo. Dice, por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. Evidentemente, acá el motivo es el amor. ¿Cierto? El person... El hablante se encuentra enamorado de alguien y por eso le ofrece su vida, ¿cierto? Un mundo, el cielo, todo, pero con tal de conseguir un beso. ¿De quién hablaba? ¿Se dan cuenta que le quiere dar el beso a alguien? El hablante está enamorado. Ese es su motivo, el amor. Y quiere darle un beso a alguien. Ese alguien al que yo le quiero dar ese beso que se menciona acá es el objeto lírico. Es de aquello que yo voy a hablar. Y el objeto, como dice ahí la definición, puede ser una persona, un animal, una cosa, un objeto personificado que sirve al hablante para expresar su interioridad. Entonces, yo, hablante, quiero decir algo y ese algo que yo quiero decir es mi motivo. Tengo un motivo para expresarlo. El hablante, ¿cierto? Toma un objeto. Ese objeto nos conecta y nos da la vida básica, básica de lo que es un poema. ¿Ok? Ya con esos tres elementos yo puedo escribir un poema. Más allá de las formas, ahí yo ya tengo un poema porque ya tengo de quién hablar, qué hablar de esto y, por supuesto, quién lo va a hacer, quién va a hacer, qué se va a expresar. Como objeto lírico tenemos que, un ejemplo, por supuesto, vosotras las familiares inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. ¿Cuál es el objeto? Las moscas. Y dice ahí clarito, moscas vulgares. ¿Ya? Entonces, ese es el objeto. ¿Se dan cuenta a todo esto de la forma que ahí tenemos dos poemas y uno los reconoce por la estructura que va en verso? Y si se fijan acá en el ejemplo del lírico, tenemos que familiares, rimas con vulgares, ¿ven? Las palabras finales del verso coinciden en su sonido de las sílabas y, por supuesto, golosas coinciden con cosas. Ya terminan en osas. Así es que ahí tenemos a todo esto lo del verso que yo les mencionaba antes. Hagamos un ejercicio. Yo creo que si hay algo que es fundamental en todo este proceso es la ejercitación. Vamos a leer un poema, un poema de un autor chileno que es Oscar Khan, Premio Nacional de Literatura. Y es un poema para que nos permita, ¿cierto?, analizar lo que es el hablante lírico y el objeto, por supuesto, para cerrar con el motivo. ¿Qué ocurre? El poema es un poema bien actual. No quise irme como a los clásicos de, o que sea Neruda, Gabriel Mistral, sino que quería algo que fuera cercano a lo que hoy en día nosotros estamos viviendo con este tema del correo electrónico debido a la situación país. Es fundamental tener ahí acceso, ¿cierto?, a un computador. Vamos a leer este poema. Dice, esperando tu email. Abrir mi correo en el computador esperando encontrar un email tuyo y no encontrarlo. Abrirlo cada día, cada hora, cada minuto y no encontrarlo. Y tener miedo de mirar mi correo y pasar los ojos por cada mensaje buscando el tuyo y no encontrarlo. Y estar a punto de romper la pantalla de un puñetazo y no encontrarlo. Pero abrirlo de nuevo y, de repente, ver tu nombre y leer el texto, aguantando apenas la respiración. Y llegar temblando a la última línea, a la última palabra. Y no querer respirar nunca más en la vida y querer caer muerto encima del teclado. Ahí está este poema de Oscar Han. Voy a darle una nueva lectura para que ustedes, mientras yo estoy leyendo, por supuesto, si quieren, detenga el video y empiece a ver quién es el que está hablando, quién es esta persona, este hablante lírico, ¿cierto?, que se está manifestando. Recuerden, no necesariamente el hablante va a ser Oscar Han. Él es el poeta, el emisor. No es el hablante lírico o no exclusivamente es el hablante lírico. Puede tener distintas formas. Otro elemento importante es que la poesía entrega belleza. Principalmente lo que busca, y de ahí viene poesí, ¿cierto?, es la belleza, es un cuidado en el lenguaje. Y si uno se fija acá, también hay un lenguaje cuidado. Esas y que están puestas en el texto no están puestas al azar. No es una redundancia. Y fíjense cómo también nos va a repetir una frase el poema. Dice, y no encontrarlo, ¿cierto? Cada hora, cada minuto, y no encontrarlo. Quieres ver un miel tuyo y no encontrarlo. Luego dice, romper la pantalla un puñetazo y no encontrarlo. Ese constante ahí, frase de esa angustia que va llevando este personaje, o sea, este hablante lírico. No era un personaje, muchas clases haciendo narrativa. Era bueno cambiar. Y, ¿cierto?, ahí tenemos esas y, si usted se fija, le da un cierto ritmo a la lectura. Vuelvo a leer el poema que dice así, esperando tu email. Abrir mi correo en el computador esperando encontrar un email tuyo y no encontrarlo. Abrirlo cada día, cada hora, cada minuto y no encontrarlo. Y tener miedo de mirar mi correo y pasar los ojos por cada mensaje buscando el tuyo y no encontrarlo. Y estar a punto de romper la pantalla de un puñetazo y no encontrarlo. Para abrirlo de nuevo y, de repente, ver tu nombre y leer el texto, aguantando apenas la respiración y llegar temblando a la última línea, a la última palabra. Y no querer respirar nunca más en la vida y querer caer muerto encima del teclado. Oscar Hahn. Bien, ¿quién es este hablante lírico? ¿Cómo nosotros podemos definir a aquella voz que se está expresando en el poema? Tenemos primero que no hay un nombre. No dice un él. No hay un pronombre personal. Nosotros habíamos visto ya en una clase lo de la correferencia y aquí no tenemos una correferencia a alguien. Nosotros no tenemos una marca textual que diga yo, por ejemplo, ¿cierto? Pero sí tenemos que está hablando sobre una situación que él está esperando, ¿cierto? Dice abrir mi correo, mi correo. O sea, hay un yo. No dice textual la palabra yo, pero sabemos que hay una primera persona que está hablando. Eso es súper importante. Y está deseando encontrar algo. Entonces nosotros conocemos aquellas situaciones que él está enfrentando. ¿Quién es el que habla? El hablante lírico, entonces. Así es más fácil reconocerlo. El hablante lírico, como decía ahí, es la voz de quien se expresa. Entonces yo coloqué acá al costadito la pregunta ¿quién? ¿Quién está hablando? ¿Quién está expresando sus sentimientos en esencia? Y nosotros podemos decir que es una persona, no sabemos si hombre o mujer, es el hablante lírico, ¿cierto? Una voz que desea encontrar un mail de su amor, porque no sabemos quién es, es el mail de alguien, ¿ok? Ahí como se juega, entonces permite que yo sea un hombre, el hablante, ¿cierto? O permite que sea una mujer. Eso permite una mayor identificación con un posible lector. No lo limita. ¿Ok? El objeto, ¿de qué se habla fundamentalmente? ¿Cuál es este objeto que mueve el poema? Es un email, ¿cierto? Está más que claro, está en el nombre y dice ahí en la cuarta, en el cuarto verso, recuerden que los versos son esas líneas de texto. Dice, abrí mi correo, verso 1, en el computador, verso 2, esperando encontrar, verso 3, un email tuyo. Ahí está. Entonces, tenemos que el hablante se dirige como a otra persona, así como, pero de forma no directa, porque en realidad no lo puede hablar, sino que él está sintiendo ahí todas esas emociones por un objeto. Y este objeto es el mail, que no llega de momento a su persona, no llega a su destino. Y por lo mismo, tenemos un motivo. ¿Cuál será el motivo en este poema? ¿Qué lo estará motivando a él a escribir este poema? Miren, acá tenemos las respuestas completas. Es un hombre, ¿cierto? Una persona a la espera de un correo electrónico o de un email. ¿Quién es lo que, cuál es el objeto? Obviamente que es el correo electrónico que no llega a este email. ¿Cuál es el motivo lírico? O sea, el por qué. ¿Por qué se escribe este poema? ¿Cuál es la razón de Oscar Ján para expresarse? Es la ansiedad de recibir un mensaje y el miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque vamos a retroceder. T me dice, y no querer respirar nunca. Dice, y no querer respirar. ¿O se me perdió la línea? ¿Dónde está? Y llegar a la última línea, la última palabra. Y no querer respirar nunca más en la vida y quedar muerto encima del teclado. ¿Y qué fue lo que le dijo? Miren qué entretenido es ver eso. ¿Por qué querer caer muerto? Uno espera, por el texto, ¿cierto? Que el hablante está tan ilusionado en este correo que quiere llegar a algo. Quiere recibir una buena noticia, por lo que parece. Nosotros no sabemos lo que le dice el texto. Pero uno lo puede entender. Uno lo puede interpretar. Entonces, ahí hay ciertos elementos que nos dan dando un motivo. Él espera, ¿cierto? Una información, ¿cierto? Espera recibir algo. Pero ese algo que él recibe no es lo que desea. Está ansiedad. Está todo el tiempo y no esperarlo. Fíjense qué elementos a mí me hablan de ansiedad. Eso hay que tenerlo súper presente. Dice, abrí mi computador esperando encontrar un mail tuyo y no encontrarlo. Fíjense, abrirlo cada día, cada hora, cada minuto. Esas tres descripciones, ¿cierto? De día, hora y minuto. A nosotros nos habla de que el hablante tiene una ansiedad tremenda por este email. Está desesperado. Él quiere leerlo. Y lo vemos a través de esas marcas textuales. Que uno los puede interpretar. Fíjense, la poesía se permite mucho más la interpretación. El texto es más acotado que lo que puede ser un cuento o una novela. Pero no por ello entrega menos información o es menos rica en los detalles. Inclusive, el lenguaje tiene una vida mucho más fuerte en la poesía. Y eso nos permite... Acá no dice ninguna parte. Estoy ansioso. Estoy desesperado por conocer tu información. Sino que nos dice, estoy esperando, ¿cierto? Cada día, cada hora. Perdón. Cada día, cada hora y cada minuto. Es decir, y si fuera posible, podría inclusive colocar cada segundo. ¿Ok? Dice, y no encontrarlo. Y aquí ya tenemos otro elemento del hablante. Que podemos interpretar cómo él se siente, que lo está motivando. Dice, y tener miedo. Fíjense, miedo. Él sabe que ese mail no puede ser la respuesta que él desea. Dice, y tener miedo de mirar mi correo y pasar los ojos por cada mensaje buscando el tuyo y no encontrarlo. O sea, la ansiedad de, chuta, estar ahí viendo el correo. Llegó, no es una cadena. No sé, es algo de una tienda comercial. Él quiere ver el mensaje. Y otro elemento que nos muestra ansiedad es que dice, y romper la pantalla de un puñetazo. Él está desesperado. Todos bien sabemos que no se saca nada con romper un computador si un email no ha llegado. Las violencias en general no llevan a nada. Pero él lo expresa. Lo expresa por esa ansiedad. Está todos los días esperando, esperando, esperando. Y a cada minuto y cada hora. Y no sucede. Entonces, ahí tenemos otro elemento de la desesperación que tiene este hablante. Pero abrirlo de nuevo y de repente, ok, él espera, 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 pum. Al final casi del poema llega ese email. O sea, si usted se fija, también está contando en cierta medida una historia. Una historia que parte desde la espera del hablante hasta que llega el correo. Nosotros como lectores sabemos que el correo llegó. ¿Y qué ocurre con este correo? Y ver tu nombre y leer el texto aguantando apenas la respiración. Y digo, se queda congelado. Quiere saber por fin lo que está ahí, que llegó y que lo lleva esperando días, ¿cierto? Porque lo dice días, horas, minutos. Y llegar a la última línea, a la última palabra. Y no querer respirar nunca más en la vida. Y caer muerto encima del teclado. El caer muerto encima del teclado también nos habla, bueno, ¿y qué es lo que estaba ahí en el texto? Él le dijo algo que él esperaba y de felicidad muere. Porque eso de caer muerto todos sabemos que es una figura literaria. No es que él realmente se muera cuando lee el texto, sino que lo que ocurre a él es que del impacto que ha sorprendido, ¿cierto? Y cae muerto. O sea, es lo que vamos a ver en otra clase, por supuesto, es lo que se llama una figura literaria, ya llamada hipérbole, que es una exageración. Cuando uno dice, de hecho, hoy estoy muerto de hambre, ese muerto de hambre no es, por supuesto, que uno esté muerto, sino que es una exageración que realiza el hablante para expresar lo que siente. Entonces, el hablante cae muerto después de leer la última palabra de la última línea. Pero no sabemos si es de alegría o de tristeza, porque no sabemos lo que decía el correo, no sabemos lo que él estaba esperando escuchar. Y uno puede juzgar. Esperemos, quizás, seamos positivos en un año que ha sido particularmente cargado de situaciones oscuras ahí, negativas. Entonces, pensemos que lo que él recibió fue una situación positiva, fue la respuesta que él esperaba recibir y de alegría cae muerto. Pero, por otro lado, también podemos decir que cayó muerto por algo que no estaba y queda ahí abierto ese final a la interpretación de cada uno. Y espero que ustedes también como lectores coincidan conmigo que puede haber un rechazo o una aceptación y vean ahí esas marcas textuales. Vamos a hacer una autoevaluación que es, de acuerdo a todo lo visto en la clase que acabamos de presentar, haciendo un repaso. Rápido para poder cerrar y dejar ataditos estos elementos, porque a la próxima clase avanzaremos un poquito más en ellos. Autoevaluación, entonces. Haga la pausa, si es necesario. ¿Quién es el hablante lírico? ¿Qué es esta parte, cierto, de la poesía que es el hablante lírico? Piénselo, dice un segundo y yo le proyecto una posible respuesta, que es un resumen, por supuesto, de lo que se presentó originalmente. El hablante lírico, cierto, es una voz ficticia que se expresa en el poema. Nunca se debe confundir con el autor. No es, a menos que diga yo aquí Pablo Heruda tal cosa en el poema, no hay que confundirlo. Son elementos ambos distintos, no son lo mismo. Y por ello mismo es que se puede jugar más, ¿cierto? Probablemente a Oscar Jamal le ocurrió eso, que esperara tanto tiempo un correo, pero lo expresa porque a muchas personas le puede ocurrir ello. Entonces, el hablante lírico es una invención, es un ser ficticio que va a manifestarse en el poema. Es una voz narrativa, o sea, una voz literaria. Es una voz que lo va a presentar. ¿Qué es el objeto? Y fíjense, yo lo pregunto así, ¿qué es el objeto lírico? Y el objeto lírico es aquello que inspira al hablante para expresar sus sentimientos. Y en el caso que vimos recién, lo que lo inspiraba para el poema, ¿cierto? Era un correo electrónico que él estaba esperando. Y por acá tenemos que lo inspira, pero para expresar sus sentimientos. Esto me motiva. No sé si ustedes conocen las odas, aprovechando. Hay odas a todo. Y de hecho el mismo palo Neruda tiene odas muy características, como oda a la alcachofa, oda a la papa frita. Entonces, cuando uno habla de oda, ya tiene inmediatamente definido cuál es el objeto lírico. Porque uno hace una oda sobre esa cosa, ese objeto, ese ser que se está hablando. Es mucho más fácil. Pero cuando se habla del género de la oda, en este caso no, porque era un poema. Por último, ¿en qué consiste el motivo lírico? Y el motivo es, como su palabra dice, ¿en qué consiste? ¿Qué es el motivo lírico, cierto? Es el tema, consiste en el tema del poema. Es decir, ¿de qué trata el poema? Si usted lo quiere buscar de forma más fácil, o cuando tenga que escribir, diga, ¿qué quiero hablar yo? ¿Qué quiero contar? ¿De qué trata el poema? ¿De qué quiero transmitir a los otros? Quizás usted quiera transmitir un poco la angustia que está viviendo. O una alegría. Hay gente que escribe poesía en torno a una situación puntual que le generó una alegría extrema, ¿cierto? Una alegría que uno la quiere entregar. Oye, siempre nosotros asociamos la poesía, ¿cierto? Al enamorado, a esta cosa romántica. Pero no es así. Hay poemas de todo tipo. En este caso era romántico, pero nos permitía identificar muy fácilmente los elementos. Pero hay poesía que es mucho más rupturista. Con el paso de los tiempos, siempre la poesía ha ido generando cambios, ha ido presentando distintos elementos. Entonces, eso también es bueno considerarlos. ¿Por qué? Porque como uno, como creador, no se puede limitar ni al género, ni, por supuesto, al formato que nos esté entregando un periodo especial de la vida. ¿Ok? Por eso es tan importante que el motivo es de lo que trata y de lo que yo quiero transmitir. ¿Ok? Entonces, estamos ahí. Vamos a dejar de presentar. Y les cuento que nosotros hablaremos ya en una próxima clase. Abordaremos lo que es el temple de ánimo, por ejemplo, que es absolutamente fundamental porque es como el estado anímico que tiene el hablante. Entonces, ustedes saben que un estado anímico es lo que mueve, mueve todo. Y de eso mismo se van a cargar la poesía y que es lo que usted debe transmitir. Y, por supuesto, no puedo mencionar que vamos a trabajar también las figuras literarias. Las figuras literarias no solo están en la poesía, sino que también se encuentran en la publicidad, por ejemplo. ¿Ok? Cuando uno ve un sándwich gigante, ahí usted también está teniendo una meta, o sea, una hipérbole, que es una figura literaria. Así es que eso, me despido y lo dejo invitado, por supuesto, para que revisen con calma, vayan leyendo un poquito más de poesía, porque de eso vamos a hablar en las próximas clases y nos estamos encontrando. Que estén muy bien.